¡Vamos, vamos! ¡Vamos, mire! ¿Qué me pasa con tu pie? ¿Tú me hace un pollo? ¿O qué? ¿Siéntese? 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 ¿Sí? ¿No más? ¿Siéntese? 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 ¿No pasa? No, yo no voy a bailar una vez. ¿Cómo vas? ¿Cómo vas hoy? ¿Usted está fuerte? ¿Usted está gordo, Neno? ¿Está fuerte usted? Ah, porque sentado, ahora está más tranquilo. ¿Ahora que hay que la comida es un poco más? ¿Se está aprovechando más la comida? Gracias. ¿Le onda? ¿Le onda? ¡Ah, sí! ¿Ven a saludarme a mí? ¿Sí? ¿Sí? ¡Dios! ¡Qué chico! ¡Oh, pobre, bela! El pobrecito, Jeremy. ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¿Yo qué le decía a Becky? ¿Quería que nos dejara un chico? ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Bájale a la chica para que nos salva la salud. ¿Y quién es que anda por ahí? ¿El de ahí, Isaias? ¡Los dos también! ¡Los dos también! ¡Oh, los dos! ¡Yo vi uno de ellos paraba ahora mismo! ¡Oh, sí! ¡Ay! ¡Más chiquitos también! ¡Ah! ¡Ay! ¿Vos es el papá de ella? Sí. Vente a ver que yo fui a tu casa, ve, Mayoy. Yo fui a tu casa. Anda a saludarlo. Fachira, Fachira, ve, dile, ve a saludarlo. Vene durmiendo. Vene a la tierra, yo estoy durmiendo así. Ve, mamá, siempre, ven. Ven por aquí, por aquí. Yo sé por entrar por ahí. Yo sé. Vente por aquí. Pero ve por ahí porque ya pasa por donde él. Vente al baño, Fachira. Y lo cierta y lo termine, vente. Gracias. Vente al baño, Fachira. Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 Año, pañame, adiame, mami, amor. ¿Qué te quería? Sí, 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 mami, amor. ¿Qué te quería? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí Aquí vamos en coche. Mira, chida en coche. Mira, chida en coche. Mira, chida en coche. Anímate a escalar la hierba. Ya está grabando. Termina las comillas. Ella vive en la calle Prolongación de Huacanagarí, número 172. Los restauradores. Ah, pero apunta de esta, apunta de esta. Vecina de esta. Ese que ya te lo sabe. Para usted vivirle a esta muchacha, tiene que ser un hombre profesional. Profesional. Sin vicio. Sin vicio. Cariñoso. Ñoñonco, eh. Hogareño. Y tener más de 30 años. Si usted no tiene ninguna de esas cualidades... De la mañana estamos comprando. Ahí va. Mucho dinero. Hay gente que, aun cuando aparecen sus nombres en nuevas comunicaciones, no se dan cuenta. Se convierte en una vía. Un canal de comunicación entre las revistas, los autoritas, los chicos y chiscas. En el punto de encuentro. Nos vamos. Es tiempo de crisol. La salud de su gente, 6.31 minutos. Un casita de cauto, tan blanda, tan linda, quisiera soñar. Allá en la portada, ella enamorada, siempre ha de esperar. En el que se va a gustar. Oye, ¿quién está malكون, 스� Snowys? Oye. Chau, fácil. Ya suddenly… No eran malos. Oye, sí que hay poder que cambien en esa cora. Hay más que a ver. No lo prometí en lo menos de las guerras marinas… La frescura con los silenciosos acondicionadores de aire… ¡Qué prisa! 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 Cuidado Rannero. Rannero, cuidado. Mira, se está sentando para allá. 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 ¿Para qué es eso? ¿Eso es un pueblo que mataron ustedes? ¡Suscríbete al canal! 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 Un momento me sonrojo y adivinaran que los otros que me ignoran y no encontraran que fue su dolencia. Si yo supiera que tu estras y yo tu hombre, si me chiste en la cama, si me chiste en la cama. BATULLO Aquí hay dos clases de transportación. Tres clases, de motores, de carros y burros. Acá vayan mejor nuestros de los canarios. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Si tus amigos están escuchando ahora mismo otra emisora. ¿Serán verdaderamente tus amigos? Turbo 98. Ay, Atefo. Ay, Atefo es criminal. Ay, Atefo. ¿Tiene gripe? ¿Tiene gripe? ¿Apullado porque es buena? Debo poner preso, ¿sabe? ¿Yo de para el lado? ¿Yo de para el lado? Yo. ¿Tiene gripe? ¿Do you mind? ¿Vale ya? ¿Tiene gripe? ¿Tiene gripe? ¿Tiene gripe? ¿Tiene gripe? Bueno, Atefo. ¿Y para qué es eso? Oigan, oiga eso. Ay, ya va a matarse. ¿Le vas a sacar los materiales? Sí. Oye, usted, si le hacen la misma vaina usted. El diablo. Yo quisiera que Paulino vea esta vaina. Después me dice, después me ataca. Ya dice que no iba a comer más nada. Después es a mí que me ataca. Déjeme ver usted con los materiales. Mira ese. Ay, Dios. ¿Y ese lo va a comer? Toma la, toma la, toma la, toma la eso. Toma la eso. Dale a la mierda. ¡Oliva! ¿Qué es? Cárate una cosa, a ver. Me lo quita. El perro se está comiendo los materiales del chido. Ponga la hoja. ¿Ponga una hoja? ¿Ponga una hoja que se fue la hoja? ¡Tachira! ¡Allá! ¿Para aquel lado? ¿Dónde hay aquel lado? Bueno, tejo, aquí hay muchos testigos. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Este pedacito lo estoy grabando para que, para que Paulino vea que Estefa es un criminal. Mira, el chivo está vivo todavía. Diablo, si. Mira cómo se mueve. Mira aquí también ahora, mira. Ay, diablo. Mírate ahorita, ve. Por eso le se levanta, ¿verdad? Mira cómo se maneja. ¿Qué es eso? ¿Qué es la panza? ¿Qué es la panza? Molino, déjame aquí, déjame ahí. Ven acá. Pero eso no lo botan, ¿verdad, Tefo? ¿Ese es el pie que la señora hace aquí? Pero no de la barriga, ¿verdad que no? La barriga no se come. Mira para allá, aquí. Mira para acá, aquí. Tan buenas que son, esa muchachita. Miren los pollos criollos, señores, que ustedes se comen. ¡Ah! 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 No, 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 no. ¿Dónde es mamá? ¿Puede que pueda, que pesa mucho? Cuidado que pesa mucho, doña. ¿Puede levantar a mí? Ese es Jocelyn Chiquita. Y Ricardo, segunda parte. Daneiro. Daneiro, ven a dar un besito, abuelita. Ven. No, hay que matarse conmigo. Daneiro, ven a dar un besito a esta mamá. Me mandó a la baixa a ver. Y tú tenías las piernas llenas y todas las vasas. Y las vamos a escuchar al baño. A los dos, a las mera, que no quiero decir. No le pongas, ñoño. Hacen una mulonce. Una tremenda muchacha. Iba a ser alta ella, no se va a ir. Mira, segundo Ricardo, parte. ¡Ey, Celino! ¡Ah, ya! ¿Tú no te has preparado? No, para acá. No, para allá. Mira, tu vaso, ¿eh? Ya, sal de allí. ¡Ay, chica, Dios! ¡Ay, chica! ¡Ay, chica! ¡Ay, chica! ¡Ay, chica! Y ahí tenemos, ahí tenemos la paila con el chivo. Un chivo que hace media hora que estaba brincando por ahí. Y jugando con el chivo. Eso no, el famaero. ¡Ah, chica, chica! Sí, chica, chica, chica. ¡Ah, chica! ¡Qué olorcito tiene ese chivo! ¡Mucho regalo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Yo no puedo ir allá, pero yo voy... ...y esta mañana... ...no voy a ir para allá hoy. ¿Me ha cansado, Vicente? Vicente de los Rampes Huelgas, arreglando la goma que estaban pinchando. La señora Estefo, que nunca la ha visto sentar yo. ¿La bella? Mira, papá, se lo doy. ¿Este es él? Ah, pues que... ...ese que lo vi ahí, se lo va a querer. ¿Y esto lo ha quitado, pues? ¡Esto sí! Tiene que tener una hoja, un fraude. ¿Y esto lo ha quitado, pues? ¿Qué pasa? Aquí está mi tío. Ahí tenemos el comiajón. ¿Dónde está el comiajón? ¡Dá, dá, dá! Está huyendo, ¿eh? Vamos a comenzar contigo, venga, te ayude. No, no. ¡Ay! ¡Ay! ¡Párate! 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 ¡Mira el otro! ¡Allá va! Ten cuidado, este está duro. ¡Párate! 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 Está tu déjec Chick geworden! ¡Párate,Дora! ¡Párate! ¡Gracias! 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 ¿Es lo que se llama una hambre? ¿De dónde es? Mira. ¿Es lo que se llama una hambre? Mira a qué saturo y mango agestando esta mujer aquí. Gracias. ¡Aquí estamos con el chivo de Tepo, aquí, el chivo de Tepo que el chivo nos mató! ¿Qué le echaste? Le eché a ojo y picante. Ojo de chivo. ¿Qué mamotón, picante? ¿Qué pasa? Cuidado. Voy a tirar agua porque estás comiendo. Ahí estamos, ese es Boricuita. Es Boricuita, esta mañana en el río. y nos vuelve a tirar agua. Eh, tengo cariño. Por eso estamos chelando, eh. ¿Qué pongo a todos los chiles? Es el de Paulino, que está aquí al lado, pero yo me voy a comer. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Agua, agua, agua! ¡Agua! ¡Agua! ¡Agua, agua, agua! ¡Drama y hasta Marta! ¡ passat, a sol! Y el Galerio, que... Siempre lo recuerdo, pero... ¡S Navarro se goce deruck! ¡Y Alustín me permite! ¡Se vagamudo! ¿Cómo no me lo recuerda a su hermana? A所以 de mi. Which proparemos la gloria ¿Seguro? ¡Sí! ¡A anderen! difficult career Está bien. ¿Oíste? gripe ¡Vamos! 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 ¡Me llamo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mamá! ¿Estás aquí? ¡Milagro! ¡Es jabón! ¡Es jabón! ¿Puedes estar mostrado bien, papá? ¡Es jabón! ¡Es jabón! ¡Es jabón! ¡Milagro! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Quieres llamar un saludo a mamá Karina! ¡A mamá Karina! ¡Milagro! 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 Vamos allá, vamos. Sí, porque acá va. ¡Lima! ¡Mamá! Vamos allá, vamos. Vamos allá, vamos. ¡Ayúdenos! ¡Lávenos! ¡No! ¡Vamos allá, vamos! ¡No! ¡No se puede! ¡Siente! ¡No se puede! ¡Siente! ¿De dónde se queda? ¡Ajá, 15 trastes! ¡Tome más los cabeles! ¡Supone que haya tres! ¡Supone que haya tres! ¡Supone que haya tres! ¡Pueden ir a una pico más! ¡Mira, no vamos a buscar los chacretas! ¡A ver, Isabel ha llegado! ¡Neiru! ¡Almón! Ponte en el agua, tírate en el agua ¡Anda! Tengo una cueca en el agua ¡Vamos, Ana! ¡Vamos, Ana! ¿Así que vive aquí en este país? ¡Adiós, Ana! ¡Festira el dinero! ¡Vengan! Un plato buena, ¿no? Bueno, bueno, os voy a ver si las chiquitas más volteadas. Os voy a ir a ver. Cinco minutos, les vamos. Gracias. 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 Venga. Venga, no mando. No mando, venga. ¡Que se acabe! ¡Venga! Ven para acá, retira. Ahí hay un parito más. Para la ubicada, allá. ¡Venga! 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 El nuevo producto del país, de los países de nosotros. Que se pueden coger con la mano. Vean qué belleza. Natural. Claro, natural. Después de lo de corona. Ah, pues, ¿verdad? Lo voy a poner. Qué corona. Esa es la naturaleza de aquí. Yocelyn se comió quince anoche. ¿Llévele, Yocelyn? Ya, en la boca le puse yo un mango allá. Un solo bullita me comí. Yo sé, yo sé. No, una solo bullita en el río. Te sentaste tú en una cosa de comiendo mango. Ah, pero eso fue antes de ayer, no ayer. Bueno, la cosa que pasó... Una base de mango le pusieron y no se paró de ahí, Manu. No se paró más nunca de ahí. ¿Ustedes ven de fría que ponen todos los trates? Ah, sí. Ahí se lo llenan de mango ahí. ¿En la baracoa? ¿Cómo dice? En la baracoa, ¿cómo dice? En la baracoa, con un cuchillo que no miraba para ningún lado. Ay, Dios mío. Eso era mango y viene el mango. Mango y viene el mango. En la baracoa. No, no está bien. No, no está bien. No lo compré. Ahora va con un zancocho. Sí. Para dejarle de comida. ¿Domingo Brito? Gracias. Gracias. ¡Mami! No, no, que te caes, Zanero. ¡Papi! No ponga los pies ahí que te caes. Bájate. ¡Mami! ¡Mami! Gisela, tu cojo! ¡Fijan! ¡Fijan! Qu yourself to the chair! La camisa. ¿Qué le... ...muy por aquí? ¿No? Nada más. Ah, pero está comiéndolo. Sí, está comiéndolo ya. Yo te voy ya. ¡Ah! 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 ¿Qué? ¡Viva a grabar! ¡Restírate! ¡Mira! ¡Mamí, ayúdame! ¿Vamos, Carlos? ¡Mamí, ayúdame! ¡Ayúdame! 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 ¡Ayúdame, ayúdame! ¡Ayúdame, ayúdame! ¡Ayúdame, ayúdame! ¡Ayúdame, ayúdame! ¡Papá, pero ¿estás valiente conmigo ilegal mobile? ¡ Night, night, night! ¡Alargo! ¡Ayúdame, night, night! ¡Balacónia! ¡Alargo, malacónia! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.